En el año 1966 se lanzó la primera generación de lo que hasta hoy es el automóvil más vendido en la historia de la industria automotriz, el Toyota Corolla. Hoy les vamos a mostrar a fondo cómo viene a nuestro país la decimosegunda generación de este gran auto. Esto es Mundo Toyota, yo soy Mau. Primero lo primero, la nueva generación del Toyota Corolla está hecha bajo la nueva arquitectura de diseño, la TNGA. Ya tenemos varios automóviles que han sido desarrollados bajo esa nueva tecnología. Tenemos el CHR, tenemos el Prius, tenemos el Camry, el nuevo RAF4 y ahora le tocó al nuevo Corolla. El objetivo principal de esta nueva arquitectura de Toyota es no solamente hacer automóviles más hermosos, sino también mucho más divertidos de manejar, mucho más equipados y sobre todo mucho más seguros. Para nuestro país vamos a tener cuatro versiones de Corolla disponibles. Tenemos dos versiones de entrada, una versión manual y una versión automática. Luego tenemos una versión SE, que es quizá una de las más equipadas, que solamente está disponible en transmisión automática. Y tenemos este, el nuevo Corolla híbrido. Es la primera vez en nuestro país que tenemos un Corolla con tecnología híbrida. Este que vemos acá es la versión SE gasolina. Y algo que tenemos que tomar en cuenta para esta nueva generación de Corolla es que todas las versiones tienen exactamente el mismo diseño frontal, algo que no pasaba en la generación anterior. Todas las versiones de Corolla van a venir con esta parrilla de gran tamaño, el cual tiene dos funciones. La primera, pues es estética, hace que el automóvil se vea más moderno, se vea más robusto, se vea inclusive más deportivo. Y la segunda es funcional, permite que el enfriamiento del motor sea mucho mayor y mucho más rápido. Todas las versiones van a venir con faros delanteros con tecnología LED, tanto luz alta como luz baja. Ya estamos dentro del Corolla. ¿Qué es lo primero que podemos ver? Vemos, y nos llama poderosamente la atención, todo el equipamiento que tiene el automóvil y los acabados que tiene el auto. Lo primero, un volante forrado en cuero, donde tenemos los controles de, al lado izquierdo, todo lo que es la computadora central, lo que es controles de audio, control de voz y control de teléfono. Y al lado derecho, tenemos los diferentes controles que nos permiten manipular, activar o desactivar el Toyota Safety Sense. Tenemos una pantalla principal, un panel de instrumentos digital, con una pantalla de 7 pulgadas en diagonal, que la persona que está conduciendo puede manipularla, puede personalizarla. Tenemos información importante, como por ejemplo, el promedio de consumo de combustible, si tenemos desactivado o activado el Toyota Safety Sense, la música que estamos escuchando, información sobre el recorrido. Y podemos ajustar, si queremos, el panel de instrumentos, ya sea en modo digital o en modo análogo. Eso le da, pues, un modo de personalización. Luego, en la parte principal, tenemos una pantalla de 8 pulgadas, que no teníamos en otras generaciones, que nos permite ver información importante, como por ejemplo, lo que es el audio, lo que es los contactos del teléfono, la personalización que yo puedo tener en todo lo que es la pantalla. Es una pantalla táctil, entonces, no solamente tengo los botones físicos a ambos lados, sino que también tengo una pantalla con una sensibilidad importante, que, pues, me permite una manipulación prácticamente que perfecta. El aire acondicionado. Es un aire acondicionado climatizado de una zona. La persona que está conduciendo o el acompañante puede poner la temperatura que realmente quiere tener dentro del automóvil y tiene un modo de aire acondicionado eco. Esto es totalmente nuevo. ¿Qué significa? Al escoger el modo eco, la computadora lo que hace es racionalizar la energía que se utiliza para el funcionamiento del aire acondicionado. Si estamos en un lugar, tal vez muy caliente, y lo ponemos en modo eco, la computadora va a enfriar la cabina, pero va a utilizar menos energía. Eso se traduce en menos consumo de combustible. Hablando sobre la caja de cambios, es una caja de cambios CVT en todas las versiones automáticas. En la versión SE, que es en la cual estamos en este momento, podemos ver que tenemos los modos Parking, Reversa, Neutral Drive y tenemos una B. Esa B significa Brake. Es la marcha que se utiliza si deseamos compresionar. Vamos a darnos una vuelta ahora en el Corolla para ir explicando un poco todo el funcionamiento y todas las cosas nuevas que tiene el automóvil. Lo primero, Toyota tomó muy en cuenta la opinión de los clientes de Corolla. El cliente de Corolla es un cliente especial que le gusta tener un automóvil que sea muy suave, muy silencioso y la razón principal o la idea principal del desarrollo de este nuevo auto fue la concepción de un viaje placentero, un viaje tranquilo. Entonces, el automóvil prácticamente que está hecho buscando ese objetivo. Se ha trabajado muchísimo a nivel de suspensión. La suspensión es prácticamente que nueva. Tenemos compensadores más grandes, tenemos resortes diferentes con diferentes ángulos que permite que el viaje sea muy suave, casi no se sienten o no se perciben los baches que puede tener la carretera. La dirección. La dirección es espectacular. Es una dirección eléctrica sensible a la velocidad, lo cual significa que si yo estoy manejando en velocidades muy bajas, la dirección es muy, muy suave. Pero, si voy a una velocidad más alta, pues se pone un poco más rígida. Esto, para tener un mejor control en caso de que tenga que hacer un movimiento brusco, ya sea porque se metió un animal o una bola o hay un hueco o cualquier situación, entonces, si tengo que hacer una manipulación brusca del volante, pues que no se maximice el movimiento. Hablemos de los motores. Las versiones de gasolina vienen con un motor de 1.800 centímetros cúbicos con 148 caballos de fuerza. Tiene 172 newton metros de torque. Y viene con un sistema totalmente nuevo que se llama Balmatic. Este sistema lo que hace es que tiene un actuador que permite que dependiendo las revoluciones por minuto o la aceleración que se tenga en el automóvil, las válvulas se abran más. Esto permite que entre más aire a la cámara de combustión y podamos tener más potencia sin sacrificar el consumo de combustible. La versión híbrida, por su parte, viene igual con un motor con cilindrada 1.800 centímetros cúbicos y con 121 caballos de fuerza, tiene 142 newton metros de torque. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que la versión híbrida tiene el apoyo de los motores eléctricos para la generación de más fuerza. Hay una diferencia muy marcada entre la versión híbrida y la versión gasolina a nivel de la aceleración inicial. ¿Por qué? Porque en los motores gasolina tenemos que llegar a cierta cantidad de revoluciones por minuto para tener el máximo de torque. En las versiones híbridas, los motores eléctricos nos dan el 100% de torque desde cero. Entonces, podemos decir que la salida de este tipo de automóviles es mucho más explosiva. En cuanto a los aros, la versión SE viene con aros de lujo, 5 aros de lujo de 16 pulgadas, mientras que la versión híbrida viene con una mezcla. Viene con aros de lujo, pero trae unas copas especiales de 15 pulgadas. El diseño de estas copas está hecho para un mejor rendimiento, una menor resistencia al aire y permite que la generación de electricidad para la recarga de la batería sea mucho más rápida. Como les mencioné anteriormente, una de las versiones que van a estar disponibles para nuestro país va a ser una versión híbrida. Esto es una gran ventaja, puesto que anteriormente el automóvil que nosotros teníamos sedán en versión híbrida era el Prius. Ahora vamos a tener por primera vez el Corolla, que es un automóvil más grande que el Prius y con la misma tecnología que tenía este otro modelo nuestro. Algo importante que tiene las versiones híbridas sobre las versiones 100% electricas y una de las principales ventajas es que no necesita recargarse. No hay que ponerlo o enchufarlo a ninguna pared para la generación de la electricidad. El automóvil es autosuficiente, él genera su propia electricidad de tres formas posibles. Uno, si la batería está baja y estoy en una situación en donde estoy a muy baja velocidad o estoy detenido, el motor de gasolina se encarga de la generación de la electricidad. La segunda es cada vez que yo freno. El calor que se crea en tren delantero activa un generador que toma ese calor, toma esa energía y la traduce o la convierte a electricidad. Y la tercera es la forma en la cual nosotros llamamos rodamiento libre. ¿Qué es rodamiento libre? Es, por ejemplo, cuando yo estoy conduciendo y dejo o quito el pie del acelerador, dejo que el automóvil se vaya rodado. Eso me va a activar el generador por medio de los aros y las copas, que mencionábamos anteriormente que tienen un diseño especial. Este diseño me va a permitir que el funcionamiento o el rodamiento que tienen estos aros funcionen como si fueran dínamos, entonces va a activar nuevamente el generador y va a producir electricidad que se almacena en una batería que está ubicada en la parte trasera debajo del asiento. El espacio de carga, la cajuela del Corolla, es increíblemente espaciosa. Tiene una capacidad de 370 litros y algo que llama poderosamente la atención y es que es muy importante, es que tiene exactamente el mismo tamaño en todas las versiones. Anteriormente, en los vehículos híbridos, se sacrificaba un poco el espacio de la cajuela por la ubicación de las baterías. En esta generación de Corolla, la batería está ubicada debajo del asiento trasero y es de mucho menor tamaño, es más compacta, entonces no se ve sacrificado el espacio de la cajuela. Hablemos sobre seguridad. Uno de los puntos medulares de la nueva arquitectura de diseño es hacer automóviles más seguros. Todas las versiones automáticas de la nueva generación de Corolla van a traer el Toyota Safety Sense. Este es un conjunto de sistemas de seguridad que están hechos para alertar al conductor sobre la posibilidad de un accidente. Para ello, utiliza una cámara que está ubicada cerca del retrovisor y un radar que está localizado en el emblema principal que está en la parrilla frontal del automóvil. El Toyota Safety Sense está compuesto por cuatro sistemas. El primero es un sistema pre-colisión, el cual logra detectar la posibilidad de una colisión frontal y lo primero que hace es mandar alarmas visuales y auditivas para que el conductor tome una acción evasiva, ya sea que frene o que haga algún movimiento para evitar la colisión. El segundo sistema es las luces altas automáticas. Yo puedo seleccionar o puedo configurar el automóvil para que cuando estoy en algún lugar que es muy oscuro, las luces altas se encienden automáticamente. Si viene un automóvil de frente hacia el mío, pues las luces bajan y una vez que el automóvil ya pasó, vuelven a subir automáticamente. Y si la cámara detecta otro vehículo que va en la misma dirección mía, cuando detecta las luces traseras, las luces altas se bajan para no encandilar al conductor que está al frente nuestro. El tercer sistema es una alerta de salida de carril. La cámara que está ubicada cerca del retrovisor logra detectar la demarcación de una carretera. En el momento que yo me estoy pasando de carril, involuntariamente, ya sea porque estoy distraído o por alguna otra situación, pues me lanza una alarma visual y auditiva para indicarme que me estoy saliendo de carril o me estoy pasando al otro carril sin ponerle intermitente o sin avisar que voy a hacer ese cambio. Algo muy importante es que esa alarma solamente funciona a más de 50 kilómetros por hora. Y el cuarto sistema es un control crucero adaptativo. El sistema utiliza no solo la cámara, sino que también el radar para detectar la velocidad de los vehículos que van al frente mío. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono en la autopista que quiero ir con el control crucero a 80 kilómetros por hora, lo selecciono con los instrumentos o los botones que están al lado derecho del volante, yo selecciono que el Corolla vaya a 80 kilómetros por hora. Si el radar detecta que al frente va un automóvil que va, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora, entonces el sistema lo que hace es que automáticamente el Corolla baja a la misma velocidad del vehículo que va al frente. Esto con el fin de evitar la colisión. Si ese automóvil se quita y yo tengo espacio libre, el Corolla vuelve a subir a los 80 kilómetros por hora que yo había seleccionado al inicio. Otro de los puntos principales que tiene este sistema es que yo puedo seleccionar, de igual forma con un botón que está ubicado en el lado derecho del volante, qué tan cerca quiero estar yo del automóvil que está al frente. Hay personas que se sienten muy cómodas estando cerca, hay otros que prefieren estar un poco lejos. Entonces yo puedo seleccionar que el Corolla se ubique a 30, a 40 o a 50 metros del vehículo que está al frente. Sumado al Toyota Safety Sense, todas las versiones de Corolla vienen con 9 bolsas de aire. Tenemos airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla. Todos vienen con frenos ABS, con control de estabilidad vehicular, lo cual me permite no derrapar en algunas curvas donde la adherencia no es muy buena. Todas vienen con asistente de ascenso, lo cual permite que si estoy saliendo en una pendiente, el carro no se me vaya para atrás. Se mantiene frenado por alrededor de 5 segundos. Y también tiene distribución de frenado según el peso, lo cual es muy bueno porque si yo estoy viajando con personas en la parte de atrás o tengo carga en la cajuela, pues en caso de una situación de frenado de emergencia, el sistema en milésimas de segundo logra censar cuánto peso hay en el automóvil y me manda más fuerza de frenado a la parte trasera para tener un buen balance de frenado. Muy bien toyoteros, esto fue Mundo Toyota, hoy con la decimosegunda generación del Toyota Corolla. Cualquier comentario que nos quieran hacer es bienvenido. Y si quieren saber más información sobre algún sistema en específico o algún modelo de Toyota, pueden escribirme en mi correo electrónico y lo vamos a tomar en cuenta para una próxima producción. Yo soy Mau, nos vemos pronto. Chao.